La electricidad baja un 0,3% hasta los 120,89 euros megavatio hora. Sin el mecanismo ibérico que limita el precio del gas destinado a la generación eléctrica, el precio mayorista sería de 120,91 euros. Por franjas horarias, el precio más alto se alcanzará entre las 9 y las 10 de la mañana, cuando rozará los 160 euros megavatio hora. Mientras que la hora más barata, 97,68, se registrará entre las 2 y las 3 de la tarde. El precio definitivo será un 8% inferior al de hace un año, cuando alcanzaba los 131,50 euros. En otros países europeos, el precio para este lunes será de 186 euros megavatio hora en Italia, en Alemania de 76, Reino Unido 92 libras, unos 115 euros, y Francia 125 euros megavatio hora. En Portugal, donde también se aplica el tope al gas destinado a la generación eléctrica, en virtud de la conocida como excepción ibérica, el precio será el mismo que el de España, país con el que comparte mercado.